Todos lucharán hasta el final, pero sólo los elegidos alcanzarán la gloria. Final Cup, el mayor espectáculo del deporte electrónico. Ahora la oportunidad de luchar por el título de campeón en esta Final Cup 4 de la LVP. Pero eso sí, nos queda otra segunda semifinal y cuidado porque promete muchísimo. Fue una final en tiempos pasados, pero hoy es semifinal entre Ralf y Tita y Zena, John Zena. A mi izquierda, para comentar este partido, un auténtico clásico básico, como me gusta a mí definirlo. Close, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, John. Bueno, Close, ya has visto quién está en la final. Sí, el rival que me ha derrotado en cuartos de final. Controla muy bien los partidos, no se pone nervioso. Yo sinceramente pensaba que no iba a llegar tan lejos porque no ha estado muchos eventos lanes. Pero me ha sorprendido mucho, controla muy bien la pelota, sabe jugar, no tiene intención. Y en los momentos claves sabe definir cómo hacerlo y aquí está en la final merecido, claro. La verdad es que es una sorpresa, es una revelación, eso está claro. Pero lo que sí que ha demostrado es que no es casualidad que esté en la final. Él se lo ha merecido, ha jugado mejor que otros. No hay que darle más vueltas. Y de momento, Alex Tepe, que está en la final y espera otro finalista. De Ralf y Tita y John Zena. Menudo partido, buen partido. Sí, la verdad es que sí. Han jugado varios finales en las OpenCast, como tú has dicho. Zena yo creo que a lo mejor tiene un poco de... Nos podríamos decir de presión porque siempre lo ha ganado Rafa en todos los partidos. Pero bueno, si está por aquí en semifinales puede hacer un buen papel y meterse perfectamente en la final. En una semifinal puede pasar cualquier cosa, eso está claro. Bueno, pues yo creo que los jugadores ya están preparados. Lo que vamos a hacer es poner un poquito, pues recordaros que estamos en semifinales. El bracket lo vamos a poner porque ya solo nos queda la estepe en la final. Pero creo que el juego ya está preparado. Así que estamos ya ahí con los dos, con Ralf y Tita y con Zena. Ralf y Tita con el Bayern. Sí. Zena con el Real Madrid. Yo sé que tú utilizas el Real Madrid. Pero para la gente que igual le pille un poquito a contrapi esto del Bayern, ¿por qué el Bayern? Porque básicamente Rafa es muy rápido en las contras y con Robbeni Ribery, corren más que Ronaldo. Y Rafa aprovecha muy bien las bandas, sobre todo los centros a Mandzukis. Yo creo que va a empezar con Mandzukis, luego si es a lo mejor Metamuller. Y son dos tanques que te pueden rematar de cabeza y decidir tú un partido. Pues esa es la opción por la que a Boca, Ralf y Tita por jugar con el Bayern. Lo va a hacer en este caso John Cena con el Real Madrid. Ahí vemos la alineación del Real Madrid. De Zena, hemos visto también antes la de Bayern. Y los 22 protagonistas que ya están sobre el tapete, sobre el césped del estadio. Por cierto que es el Bernabéu, si no me falla la memoria. Tenemos el once titular del FC Bayern München. Con esa disposición 4-2-3-1. Todo preparado. La primera bola que va a ser para Dauer. La pelota que la juega Guateng. Guateng con Svastegar. Svastegar jugando en el centro de campo. De nuevo para Guateng en la posición de central derecho. Este se apoya en Philippe Lamb. Ahí está Lamb con Arjen Robben. Robben que se quiere marchar en velocidad. Se frena. Es buena la incorporación de Toni Kroos. Kroos con Sakiri. Sakiri con Mandzukic. Atención Mandzukis. Se pone el quiebre. Puey chute. Mandzukic tapona Ramos. Seque de esquina. A favor de Bayern. Ha empezado fuerte. Sí, primera de Rafa. Ha metido ya un poquillo de miedo a Zena. Pero muy bien llegando con Ramos. Aquí tenemos el cono. No puede ser peligroso. Ojo, corre, balón. Tiene el palo. Casillas sale en falso. Cuidado con esos balones. Aéreos en los que Casillas no se siente demasiado cómodo. Pelota para Modric. Modric con Benzema. Benzema con Ozil. Buena la apertura. Por la parte izquierda. Sobre de Cristiano. Se marcha en velocidad. Le tapa por ahí Guateng. Cristiano con Guateng. Guateng se frena. Se apoya en Di María. Di María. Se viene para el centro. Conducido la pelota. Este con Ozil. Ozil con Benzema. Benzema aquí intenta controlar la espalda. Se adelanta Álava. Ahí está el jugador francés. Ribery que ha sido con la pelota ya en terreno del Real Madrid. Se apoya en Toni Kroos. Kroos con Rubén. Rubén que se viene por dentro. Esperando la incorporación del lateral derecho. Lam, el capitán. Balón interés para Sekiri. Está Sekiri entre las líneas. De nuevo para Lam. Jugando bien el Bayern. Se apoya en Rubén. Rubén que levanta la vista. Mete ahora en cambio de dirección a la parte izquierda donde Ribery controla con demasiados problemas. Ahí está Ribery para un segundo palo. Demasiado largo. Es complicada esa bola. Pero lo que sí que está con él parece que en los primeros minutos de partido. Estamos en el 10. El Bayern ha salido mejor. De momento sí. De momento el Bayern está teniendo la posesión. El Madrid lo hemos visto un poco pasar del medio campo. Solo con Ronaldo. Y aún queda mucho partido. Y el Madrid yo creo que Cénaco se va a poner reponer. Y va a hacer un buen partido. Agresivo en estos primeros instantes del partido. Ralf Vítita con el Bayern. Bocando para Sekiri. Sekiri con Kroos. Ahí está Kroos. Vamos en la vuelta. Apoyamos sobre Svastéiger. Tony Kroos y Svastéiger ahí en la zona de creación. Ribery. Ribery con Mandzukic. Mandzukic de nuevo con Ribery. Ribery que se para. La cedilla. Bluras que la pelota. Se puede a Mandzukic. Está contento. Contento con Tony Kroos. Atención Tony Kroos que la chuta. Gol, 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 gol. Gol. De Tony Kroos. Golazo con mayúsculas. El que ha marcado Ralf Vítita en el 15. Se adelanta al Bayern. Sí, ha triángulo muy bien, muy rápido. Ha buscado rápidamente la borda de área con Tony Kroos. Que tiene un disparo impresionante junto con Svastéiger. La ha roto y ha entrado por la escuadra. Y 1-0 de aumento para el Bayern, Rafa. Y aquí tenemos a Senna. Atención que la puede tenisla con Benzema. Y esta Benzema dentro de la chuta. Tapan hoy en. Y un saque de esquina a favor de Senna. A favor del Real Madrid. Esta loca Madrid. Balón un poquito pasado. Intenta llegar Benzema. Lo va a conseguir la defensa que se la quita de encima. El partido que se ha animado. Evidentemente con ese gol de Ralf Vítita. Y ahora Senna que intenta buscar la réplica. Nota para Madrid que intentaba el quiebro. No hubiera estado mal tampoco intentar el tiro. No hubiera sido mal. A ver, yo creo que Senna quería buscar un centrito corto para Ronaldo. Buena idea también. Lo que Rafa se la ha leído bien y la ha cortado perfectamente. Pues Rafa que ahora tiene ventaja en el marcador. En este primer partido de la segunda semifinal. Diecinueve para veinte. Primera mitad de Bayern Mons en uno. Marcó Toni Kroos. Marcó Ralf Vítita. Real Madrid cero. Johnson a cero. La plata para Zil. Zil que se viene por dentro. La deja para Cristiano Ronaldo. Cristiano quiere seguir por fuera. Lo había hecho bien. La adivinó las intenciones. Ahora Botel. Y la pelota que ya la juega Zil. Pero la pierde con mucha facilidad. Maestro de Senna. La deja para Cristiano Ronaldo. La idea era buena. Pero había demasiado maravunto de jugadores. Correta por ahí al Bayern. La pelota para Robben. Robben con terreno por delante. Se va el suelo. Pedía falta. No hay nada. Manchukic. Viene para Ribery. Ribery. Intenta luchar esa pelota con Luka Modric. La gana el Corbata. Para que Gijón se apoyan así. El Madrid que intenta armar el ataque con argumentos. Con tranquilidad. Con toque. Con espacios. Y María. Que la deja para Ozil. Ozil caza esa pelota. Se viene para atrás. Pelota para Cristiano Ronaldo. Ahí está Cristiano. Chuta Cristiano. Neuer. Corner. Esto va a hacer lo mismo que con Tori Kroos Rafa. Pero esta vez Neuer ha intervenido. Estaba bien el portero del centro. ¡Gol, gol, 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 gol! En el córner. Gol. Del Real Madrid. Marca Cristiano Ronaldo. Marca Sena. Decíamos que podía parecer y lo ha hecho. Marca Cristiano. Empata el partido. Todo abierto. Muy bien, la verdad. Sena le ha costado un poquito los primeros compases del partido. Pero ahora estamos viendo. Yo creo que Sena está dominándolo el partido. Pero tenemos a Rafa en esta jugada que puede ser muy peligrosa. A ver qué pasa con Ribery por el centro. A punto de penalti. Se queda un poquito corto. Villanaro sacando la defensa a ese balón. Lo deja para Madrid. Que empate a 1.29 para esos 30 minutos. Que marca en la media hora del partido. Empate a 1. Se adelantó Bayer. Se adelantó Ralfitito. Empatado en zona con el Real Madrid con Cristiano Ronaldo. La pelota aquí en la partida. Para Ribery que ha ganado la espalda de su par. Se puede marchar en velocidad central. Piquito de la área. Quiere gana línea de fondo. Pero en el centro se queda corto. Ahora saca la defensa. Atención, Ribery. Qué bueno había sido con esa jugada. Intenté va a llegar desde atrás. Se va a estar acá. Y casi marca el segundo. Bayer sin querer. O sea, es un centro muy peligroso la verdad. Porque podría haber sido en propia. O tanto el Vastaiger. O incluso Casillas despejarla sin querer. Y el Vastaiger empujarla. Pero bueno, ha tenido la suerte de que no entrase. Y aquí otra vez Rafa viene. Cuidado Rafa. Qué bien la incorporación de nuevo por Ribery. Que por el equipo la parte izquierda. Está siendo un auténtico cuchillo. Se marcha al suelo. No hay falta. Lo que sí que es saque de banda. En posición favorable al conjunto alemán. La pelota para Svastiger. Este counter y cross. Cross con mal Jukic. La pelota que no llega. Se queda corta. Cristiano Ronaldo con Benzema. Benzema de nuevo para Cristiano. Se la pide por la izquierda. Para él va a ir para Ángel Di María. En la prolongación la pedía Zil. Di María que prefiere meter el balón arriba. Está buena para Benzema. Y está Benzema. Intentó va a chutar. Y fuera de juego yo creo. Creo que fuera de juego. Sí, efectivamente. Había posición antirreglamentaria. Era buena la idea. Muy buena la idea. Lo que pasa es que si no ha visto fuera de juego. Yo creo que Rafa adelanta la defensa puesta. Y bueno, la verdad. No siendo fuera de juego. Lo había parado Nelger. Y no tenía demasiado peligro. Atención. Robben que se marchará con velocidad. Se posiciona a Matjukic. Se va a dar un segundo palo. Robben que no va a llegar tampoco. No, intenta bater por ahí. Svastiger. Y ahora Madrid con monta la contra. Cuidado con Cristiano Ronaldo. Ronaldo con Benzema. Benzema que se viene para atrás. Tiene que cortar por aquí. Svastiger. Se abre Matjukic. Matjukic que se le marcha. El control demasiado largo. Recupera al Real Madrid. Ahí está Ozil. Con Cristiano Ronaldo. Ronaldo con Di María. Di María con ese en balón interior. De nuevo para Cristiano. Ahí está Ronaldo que la deja de nuevo pararse en la corporación. Está muy bien bien el Real Madrid. Balón arriba. Había visto a Cristiano pero el envío no fue bueno. Se le fue demasiado desviado. Y juega ya Bayern. Estamos en los cinco últimos minutos de esta primera mitad. Con el resultado de empate a uno. Entre Bayern, Munsen y el Real Madrid. Lo que para el Ribery. Ribery sobre Sakiri. Atención Sakiri que puede meterle para el interior. Viene el Real Madrid. Que ya juega con Ronaldo. Ronaldo se la pide el espacio. Benzema. Benzema emparejado con Boateng. Ahí está. Aparece Álava. Que bien Benzema. Como está escondiendo el esférico. Lo está protegiendo. Bien Benzema. Se puede marchar por línea de banda. Y se va. Profesor a favor del conjunto blanco. Yo creo que va a ser la última ya. Y picarla después de esta. Sí. Atención al centro. Segundo palo y no hay nadie. Bueno, pues se equivoca ahora después. Peligro. Puede costarle un gol este fallo. Veremos qué tal el córner. Efectivamente ya vino el primero del Madrid. Dice en un correo de balón arriba. Benzema. Se de Neuer atrapa el esférico. Sin complicaciones. El internacional alemán. Y el balón que lo pone ya Rosito para Philipp Lahm. El partido en esta primera mitad yo creo que va a morir. Sí, va a morir ya. Con ese balón arriba. Efectivamente. Bueno, pues final de los primeros 45 minutos. Había empezado el partido un poquito lento. Mejor el Bayern al principio. Ha reaccionado bien Senna. Le vino muy bien la ocasión que tuvo nada más recibir el 1-0. Se ha venido arriba a Senna. Y de momento estamos un toma y daca de cada uno. Y no sabría decir quién podría llevarse el partido. Está muy igualado, la verdad. Es muy importante, ¿no? Comentabas el gol del empate tan temprano. Nada más recibirlo. Bueno, pues creo que se parece que de Pitoniso sí que se puede ganar la vida. Porque en el descanso han sacado a Mandzukic. Se ha salido. Nudel. Por lo tanto, en punto de ataque. El jugador alemán. La pelota que la recupera el Bayern. Pero la rifa. Esférico y posesión para el Real Madrid. Juega Senna con Di María. Di María intenta colocarla por un lado o por el otro. Se marcha para atrás. Juega con Cuentrao. Cuentrao con Ozil. Lo hace con Benzema de primera. Esta es buena. Tenta para apoyar en Cristiano Ronaldo. Le dejó pasar para Sien. Sien que la deja no para Cicco en espacio. Esto se puede ver. Benzema, Sala. La vuelta de Benzema. Entra una de Benzema. Benzema. Neuior con el pie izquierdo. Al aporte no de mal en mano. De nuevo el Real Madrid. Que cuando gana línea de tres cuartos. Tiene mucho peligro. Y es el primer aviso de la segunda mitad. Que ha dado el Real Madrid. Fue en la carrera hasta el Ribery. Con Callejón. Era toda la ventaja para el exjugador del Real. El equipo deportivo español entre otros. De la cántara del Real Madrid. Casillas. Que juega con los pies. Para el Callejón. No hace nada. Yo más controlando el partido que Rafa. Ha tenido esta buena ocasión con Benzema. A lo mejor yo creo que se ha precipitado. Porque Ronaldo llegaba en segunda línea por abajo. Y a lo mejor el centro que se ha sido mejor. Atención a esta puede ser buena. El valor arriba. Le favorece también a Contento. Contento que la pierde. La peleta sobre Smas Tiger. Smas Tiger que intentaba jugar por ahí con un compañero. Un socio. No fue bueno el envío. Pelota arriba. Sakiri salta. Pero no tanto. El jugador del Real Madrid. Recupera Benzema. Atención que se le pide despacio. Tiene por ahí un buen jugador. Sobre Cristiano Ronaldo. Entre todo. Lo chuta Cristiano. Palo. Espectacular. Fuertísimo el disparo. La tirada de Cristiano desde fuera del área. A la madera. Zena se encuentra mejor. Sí. Estaba mirando el partido. Zena. Es una contra rapidísima. El pase a Ronaldo. Yo pensaba que da gol. Normalmente esos disparos son gol. Ha tenido mala suerte que da al palo. Y el partido sigue igual. Y Rafa. Si se le perdona. También sabe lo que puede pasar. Y veremos lo que ocurre. 60 de partido. Cerquita de llegar a ese primer cuarto de hora de la segunda mitad. Queda todavía mucho. Media hora para finalizar este primer partido. Empate a uno. La verdad es que el encuentro está siendo muy emocionante. Nos están delitando con un buen espectáculo los dos. Juega al Bayern. Müller. Sakiri con Kroos. Este con Müller. Bien de primera sobre Robben. El partido la pierde. Una buena la presión del Real Madrid también. Le está tapando muy bien las bandas. Le está tapando muy bien las bandas. Que es el peligro principal del Bayern de Múnich. Al principio le ha costado un poco a cena. Pero ya se ha metido en el partido. Y de momento no vemos mucho peligro la Rafa por bandas. La pida de hueco Müller. Va a llegar emparejado con Pepe. Ahí está Müller. Se viene para adentro. Puede chutar Müller. Se perfila la deje para Sakiri. Sakiri chuta. Tapona a Pepe. Sacar la defensa del Real Madrid. Qué peligro tiene el Bayern cuando llega por fuera. Crea muchísimos espacios. Balón para Di Mería. Al hueco se la pide Benzema. Para el francés va a ir del balón. Ahí está la Pagelín de te tapar. Se tiene que dar la puerta. Qué bien, qué bien Di Marea. Dijo Benzema. Puede poner el centro arriba. Atrapó Neuer. Sin problema que juega ya con la mano. Arriba. Largo, largo sobre Riveri. Cuidao porque Riveri se marcha por arriba. Cuidao porque Riveri puede tener espacios. Sin embargo, prefiere jugar con Toni Kroos. En corto. Esto sube Svazteiger. Sobre Müller. Müller con Sakiri. Ay, Sakiri. Tenía opción por arriba, por abajo al final. Se la jugó él. En esta segunda parte el encuentro está abierto. Puede marcar cualquiera de los dos. Y entramos ya en el minuto 70. De partido con empate a uno. Recordamos que el Bayern es el equipo que defiende. Real Fitita, el Real Madrid, el que defiende. Yoncena. Pelota. De contrao sobre Sien. Es el que pone de primera es Ozil. Ozil que hay que dejar la parte derecha sobre el Modric. Esta modica de la pierna. Chuta. Modric tapona en la defensa. Posesión para el Bayern. Cuidao porque ahora. Se marcha contra el Bayern. Sakiri con Müller. Müller no ha estado nada rápido en esta segunda parte. Entra en el descanso. No está muy participativo, muy fino en las tareas ofensivas. Ozil jugando con el Real Madrid. Balón interior. Corta al Bayern. Muchas imprecisiones. Yo creo que los nervios están bien. El chaval empezó a notar. Estamos entrando ya en los minutos en el que si recibes un gol el partido está muy decidido. Y yo creo que no quieren arriesgar mucho. Prefieren una prórroga y que sea algo que les quiera. Pues prefieren guardarse, curarse en salud. Las defensas que se imponen a los ataques en estos momentos. Pelota para Di María. Di María quería jugar con Cristiano. Se le fue larguísimo. Es va Steyer. Que intenta sacar a los lluvios desde atrás con Ribery. Para Müller. Ahí está Müller. Vamos a ver con quién quiere jugar. O hace con Kroos. En el eje del centro del campo. De nuevo con Müller. Müller con Sakiri. Se marcha Sakiri. La intenta para recuperar la pelota para Toni. Que les va a dar una ría para Sakiri. Eso es complicado. Toda la ventaja para Contrata. Juego con Di María. Di María con Cristiano Ronaldo. No sé qué intentaba Cristiano. Con la imprecisión. Se van a tomar como tú has dicho. En los minutos finales. Y van a guardar el resultado. Yo creo que se va a decidir el partido. Por un centro si llega. Antes de la prórroga. Ahora es importantísimo no cometer fallos. Fundamental. Pepe con Contrao. Jugando en defensa. Ahí vemos como Zena. No quiere perder ni una sola pelota en esa zona. El 100. Benzema. Benzema sobre Modric. Modric atrás con el 100. El 100 con Ozil. Se da la vuelta. Balón interior para Ronaldo. A ver Ronaldo entre el 3. Difícil. Imposible. Recupar a Svastiger. Ahora el Bayern. Minuto 84. Estamos en los últimos 5. Ahí no llegó la pelota. Robben. Muy cansancio también. Ya Robben está muy cansado. Y no ha podido llegar esa pelota. Y por lo tanto es bola para el Real Madrid. Cuidado con Ronaldo. Ronaldo con Benzema. Ahí está Benzema. Benzema que se lleva la pelota. Balón arriba para Cristiano Ronaldo. Tiene que cortar. Y lo hace bien ahora. Pero el Bayern con Contento. Cuidado porque la pelota no es buena. Atención que la caza Ronaldo. Ronaldo que se puede marchar en velocidad. Qué bien ha estado la defensa. No te compliques Alaba que se te puede ir de las manos. Saca ya el balón para Contento. Contento con Sakiri. Sakiri con Müller. Ahí está Müller para la incorporación de Ribery por la parte izquierda. Se quería marchar en velocidad. Tapona a Madrid. Este sobre Sergio Ramos y vuelve a empezar. Bueno pues entramos en el último minuto de partido. Empate a uno. Una segunda parte. Más de contacto que la primera. Di María. Zena va a aguantar el balón. Y va a intentar que la última jugada sea suya. Y que Rafa no tenga posibilidad de contra. Y termine el partido en su jugada. Coentrao. Cuando dice la pelota con el trago le tendrá que soltar algún día. Ya lo hace sobre Di María. Di María que se equivoca. Boateng con Müller. Y final. Final del partido con empate a uno. Al finalizar los 90 minutos. Bueno Closio yo creo que es un partido bastante igualado. En el que todos han tenido los dos. Mejor dicho. Han tenido sus oportunidades. Y las han aprovechado en medida de lo que han movido. Si hombre. Yo si me tuviera que encantar. La verdad. Zena ha tenido más oportunidades que Rafa. Ha tenido la del palo. Ha tenido otra que ha tenido con Cristiano Ronaldo. Y bueno. Ya tenemos la prórroga. Se va a notar mucho el cansancio. Ya que lleva 90 minutos. Sobre todo Zena. Que no ha hecho ningún cambio. Rafa por lo menos se metió un delantero. Que quieras o no. Pues te puede dar velocidad. Y Rafa debería aprovechar más las bandas del Valle de Múnich. Y ya veremos cómo lo hace en esta segunda parte. Robben que ha perdido la pelota. Juega el Real Madrid. El balón arriba. Ahí va la carrera de Cristiano. Está buena. Está ahí. Qué lástima. Con todo Cristiano se le ha marchado un poco. Pero le puede hacer el lío por dentro. Por fuera. Aguanta Cristiano. Está rodeado de tres contrarios. La deja para Modric. Ahí está Modric dentro del área. Con Boateng lo tiene complicado. En cuanto a fuerza se refiere. Y es saque de puerta. En corto. Noyer. Ya juega Boateng. Con Svastiger. Svastiger sobre contento en el lateral izquierdo. ¿Quién se ofrece? Es Shaqiri. Para crear el juego. Sobre River y River y perseguido por dos. Todavía le quedan fuerzas para ganar. Sobre Shaqiri. Cuidado. Shaqiri está lesionado. Ahí está Shaqiri. Podemos con el centro de Rabón. Arriba. Svastiger Casillas. Shaqiri está tocado. Está lesionado. Ahí lo veíamos. Lo que he dicho. El cansacio se puede afectar. Ya hemos visto el primer tirón. Y no creo que sea el único que veamos en esta prórroga. Cristiano Ronaldo. Aquí intenta jugar por la parte izquierda. Estamos en la primera parte de la proa. Queda muy poquito empate a uno entre el Bayern y el Real Madrid. Entre el Bayern de Ralfitita y el Real Madrid decena. Balón para Ronaldo. Ahí está Ronaldo. Que se quiere marchar en velocidad. La deja para Benzema. Se la pide al espacio. Perfecto. Modric aquí en el carril del 7. Se frenar Modric. Se ha marchado en velocidad con un poquito. Balón al segundo palo. Muy pasado no llega. Ángel Di María. Por lo tanto, saque de banda a favor del Bayern. Boateng. Se frena. Levanta la cabeza y juega con Áraba. Este con Kroos. Kroos sobre Shaqiri. Shaqiri con Svastiger en el centro del campo. Avanza con Ribery ya en terreno del Real Madrid. Bien Ribery. Con el quiebro. Hace la parte izquierda. Sigue en velocidad. Y aguanta. Y se frena. La deja sobre Shaqiri. Shaqiri. Para el interno para Müller. Müller que intenta para la cura. ¿Por qué hay que hacer? Roben, Roben, Roben. Roben, goooool. Roben, goool, 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 goool. Del Bayern de Múnich. En el final. En el filo de la primera parte de la prórroga. Se adelanta. Se pone con 2 a 1. El Bayern tras un error en el despeje. Estos errores se pagan muy caros. Sí, se pagan bastante caros, la verdad. Rafa ya lo que va a hacer va a ser aguantar el resultado. 1-2-1. No necesita más goles. No sé si pondrá cinco defensas en la segunda parte. Yo creo que no. Va a aguantar la pelota durante la segunda parte y que la presión sea para cena. Pues mira, en este preciso instante es final. Final de la primera parte de la prórroga con ese marcador de 2 a 1 a favor de Bayern. A favor de Ralf y Tita, que es que en este tipo de partidos, pues cuando perdonas o cuando no estás todo lo fino de lo que tienes que estar, pues al final lo pagas. Yo creo que tendrá que quitar a Sakiri, ¿no? ¿O no lo quita? No, no lo va a quitar, pero yo también lo quitaría. Pero no tiene muchos jugadores de banda o de media punta para poder suplir a Sakiri. Yo creo, como vemos, se va a arriesgar hasta el final y lo que es importante es aguantar el resultado. Con lo cual va a meter una buena defensa. O sea, no sé si se pondrá otra defensiva para aguantar, pero no necesita más goles, como he dicho. Y con un 2-1 le vale y creo que va a forzar eso. Bueno, de momento juega con el 4-2-3-1, no lo ha cambiado. Y el que sí que se le ha jugado con el Real Madrid con un 3-5-2. Yo no sé, 3-5-2, yo metería más un 4-2-4. Aprovecharía las contras, porque 3-5-2, quieras o no tienes tres defensas, igualmente te pueden matar el partido muy rápido. Bueno, de opciones y de variantes tácticas está lleno el FIFA, así que cada uno elige la que quiera. Ahí estaba la opinión de Klose. La pelota aquí en la parte izquierda para Xavier Alonso. Xavier Alonso con Toni Kroos, que viene en la ayuda Philippe Lamb. La deja para Boateng, este sobre Robben. Robben tiene todavía un poquito de gasolina. Uy, se le ha marchado en el control. Y ya, irse pegadito a la línea de Kahl. Con la parte derecha del ataque del Bayern y se le marcha la pelota. Modric con Ronaldo. Ronaldo con Ozil. Ozil levanta la cabeza. Le da con Modric. Modric bien para Kaká, se ofrecía. Jugar a un interior, no lo quiso, le va a poder chutar Kaká y dispara de Kaká. La saca, no llorera muy duro para centrado. El pelón que le puede llegar para Ronaldo. Este se ha apoyado en Callejón. Callejón que intentaba meter el centro. Recupera a Ronaldo. Ahí está Ronaldo. ¿Qué hace Ronaldo? Se quiere marchar de todos al suelo. Bueno, ahí pudo haberle todo. Pudo haber pitado Benaldi. Pudo haber pitado perfectamente. Se tiraron, creo que dos defensas del Bayern de Múnich a saco. Y en el FIFA muchas veces se pitan esos penaltis, pero no ha dado la casualidad. Y ojo con la contra de Rafa. A ver qué pasa con el Bayern. Está contento. Qué bien la apertura de la parte derecha. Ha visto completamente solo a Robben. Ahí está Lohlandes que se incorpora. Puede buscar el centro. Va en el interior para Müller. Ahí está Müller. Puede armar la pierna. Sale Casillas. Otra vez igual. Podría haber pitado penalti perfectamente en esta. Una por otra. Ninguna ha recibido el penalti. Con lo cual el partido sigue igual. El árbitro deja jugar, pero la ventaja es para el Bayern. Plata para Sakiri. Sakiri que la puede perder. A Trancas y Barrancas. Qué esfuerzo del jugador. La deja para Robben. Ahí está Robben que puede buscarse un poquito el ángulo. La pelota de primera. Recupera de segunda. La deja para Sakiri. Está Sakiri. La pelota que queda suelta. Recupera de nuevo al Bayern. Y se le escapa el tiempo. A Zena. Que necesita un gol para Matarín. Qué bueno. No hay fuera de juego. Pelota 3. Riveri. 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 Dispara el gol. Gol. El mío. Un gol. Del Bayern. Empone de esta forma. El 3 a 1. El Bayern. Que sentencia el primer partido que va a ser para Rafitita. Este partido ya sí es para Rafa. Debe de ser un milagro que Zena pueda remontar este partido. Por lo menos empatarlo. Con lo cual apuntamos el 1-0 para Rafa. Pero es muy largo. Tendrán dos partidos. Y hemos visto a Zena muy muy bien. Ha tenido mala suerte de no poder haber marcado antes. Y no se sabe qué pasará en el segundo partido. La pelota que la tuvo a Casillas. Esto ya no tiene prácticamente trascendencia. La pone arriba. Sí. Para la que pita el final. Bueno, pues final. Final del primer partido. Recordamos. Victoria. Por 3 a 1. De Rafitita. Que la verdad es que tampoco tiene que... No sé si decir engañar. No tiene que desviar al espectador. En el sentido de que ha sido un partido muy igualado. Pero en la prórroga ha habido un fallo. Fallo defensivo. El aprovechado. 2-1. Y no necesitan más. Del 3-1 también ha sido pues... Fallo defensivo. Sí. Ha sacado la defensa de tirar fuera del juego Zena. Se ha arriesgado para tener la última jugada. Él la salió mal. Y pase de la muerte. Gol de Moldo. Bueno, pues mucho por delante. Es lo que queda todavía aquí. De momento le apuntamos el primer. Tanto a Rafitita. Primer partido. Rafa que pone un pie en la final. Donde le espera. Nada más y nada menos que. Álex. Tepe. Que ya esté allí en la final. Esperando rivales. Están haciendo el cambio en las formaciones. Vuelven al habitual. 4-1-3-2 el 1. 4-2-3-1 el otro. Sí, porque al cambio de formación en el FIFA. Vuelves a empezar con la última que has tenido. Entonces Zena tenía 3-5-2. Y ha optado por la inicial de siempre. Le obliga. Bueno. Pues ha comenzado. Ha comenzado el segundo partido. Ahí está. Juan del Bayern. Por la parte derecha. Alán con Kroos. Kroos sobrepasar a divisoria. Sobre. Se va a Steiger. Con Ribery. Ribery que se viene para adentro. La deja sobre Sebastian. Este sobre Toni Kroos. Poniendo la pelota. Izquierda a derecha. Sobre Sakiri. Sakiri. Bien. Pepe ahora. Metiendo la pierna izquierda para dejarla. Para el ataque. Merengue. Ahí está Benzema. Benzema con Modric. Se la pide de vuelta a Benzema. No hay fuera de juego. Al espacio. Rosita. Tapa a Alaba. También con Benzema. Cuidado porque Alaba tiene mucha fuerza. Se la puede robar efectivamente. Eso antes lo digo. No te pasa, eh. Muy rápido y muy fuerte es ese jugador de Alaba. Le pone de central. Es extraño. Es como Callejón como se le pone de Madrid de lateral. Pero esta vez corre 87. Es el único jugador que puede coger a Ronaldo. Y cuidado con Rafa que ataca muy bien. Atención lo intentaba hacer con Sakiri. Perfecto Ramos para Essien. Essien con Modric. ¿Quién se ofrece? Pregunta Modric. ¿Quién la quiere? El ex del Tottenham. Sobre Di María. Qué buena la orientación. El cambio de pelota sobre la parte izquierda. Intentaba buscar la pared Cristiano Ronaldo. Corta Boateng. Boateng con Romain. Ocho para Nube. Primera mitad. Empate a cero del segundo partido. El primero se la apunta Rafa. En la prerroga por 3 a 1 con el Bayern. Balón para Essien. Juega Senna con Modric. Modric que se viene por arriba. ¡Uy! Qué buena la apertura. Me gusta mucho ese balón. Pero corta bien Finil. La a punto de perder. Ahí ante Cristiano Ronaldo. Estuvo bien el capitán del conjunto. Múnich es. La pelota por la derecha. La pierde ahora Robben. Que se durmió en los laureles. Juega contra Ocho. Entra con Ozil. Ozil que se viene para el centro. Intenta jugar en la parte izquierda sobre Di María. Emparejado con Lama. Y fuera de juego. Fuera de juego. Por un pelo. Pero era. Como antes. Primeros minutos. Bueno. Antes dominó antes un poco el Bayern de Múnich en el primer partido. Ahora es igual al Daz. A ver quién tiene primero la primera ocasión clara. Y esta puede ser buena. Porque va a pura línea de fondo para ponerla. Cuidado. Ardillo en Robben intenta marcharse entre los dos defensores. Blancos. No lo consiguió. Saca de banda a favor del Bayern. Ogalán. Blancos. Sakiri. Sakiri que puede poner el balón en segundo. Palo. Ahí ha sacado la pelota en semifallo. Ramos lo justito. Para ahuyentar el peligro. Modric. Sobre Callejón. Callejón en el lateral derecho. Que se apoya en el 100. En el puesto de pivote defensivo. Esto es sobre Benzema. Benzema con Ozil. Ahí está Ozil sobre Callejón. Se la pide al espacio de nuevo. Callejón prefiere jugar de nuevo con el 100. Poquito a poco ya es fuera de juego. Venía de posición antirreglamentaria Mesut Ozil. Por lo tanto es bola, bola, bola. Posición. Posición, perdón, para Bayern. Con Álava. Álava que puede jugar atrás con Oyer. Finalmente decide hacerlo largo. Sobre Robben. A punto de verde. Era complicado. Llego justo Robben para Alam. Toca el último Di María. Pelota para el conjunto alemán. Ahí está Alam. Con Toni Kroos. Es Vastiger. Se apoya en Álava. Este con contento en el lateral izquierdo. Se incorpora. Vastiger con Ribery. Ahí está Ribery. Se le da la vuelta. Uy, intentaba hacer ahí esa cola de vaca, ¿no? Tan famosa que casi le sale. Bueno, para Ozil. Lo del convence más se la pide al espacio que le diste, ¿no? Ronaldo va a pitar la falta. Está anterior. Y no se se va a soltar Zeta, ¿no? Dice que no. Que solo es falta. Ahí está Sienes. Se intenta atacar. La deja para Callejo. Si intenta dar la vuelta, la puede dejar para Modric. Ahí está Modric. Pone el balón arriba. La toca el defensor. Noyer sobre la línea de gol. Salta, atrapa ese balón. En el 24 de la primera mitad. Ataca hacerla con el Real Madrid. Está Modric que se quiere marchar. Este es muy complicado, chico. Cuida porque es una falta peligrosa. Se acerca al árbitro y ahora sí. Cartulina amarilla. La primera del partido para Áraba. Y está peligrosa, 23. La puede chutar Cristiano. Chuta Cristiano. ¡Larguero! Sigue el peligro para el Bayern. El balón al larguero de Ronaldo. La ha tenido Zena. Ya tenemos la primera ocasión clara del partido. Una falta balón parado con Ronaldo al larguero. Y esto puede condicionar bastante esta primera parte. Ya que mete, le da confianza a Zena de que puede crearle peligro a Rafa. Cuidado porque la Rafa quiere poner la réplica por la parte derecha. Esa aquí se va a córner. El primero para Bayern. ¿Quién la pondrá? Juan Ribéry. Aquí está el jugador francés. Valón un poquito pasado. Puede rematar. No llegó a esa pelota. El delantero. Del conjunto alemán y ya la saca el Real Madrid. Benzema contra el mundo es muy complicado. Juega a Lam. Lam con Ribéry. Ribéry intentaba jugar de primera. Se equivocó en el envío. Y María. Y María conocida. Hay espacio. Se la pide el punto de María. Sí, sí. Ronaldo la quiere. Ahí está Ronaldo con Botén. Se marcha Ronaldo. Puede chutarla. Deja aquí en la parte derecha por una incorporación de Madrid. Puede poner el centro. Se frena. ¿Qué va a hacer? Efectivamente se viene para atrás. Para adelante. A la esquinita. Se tiene que apoyar en quien se lanzó con todo. Botén. Espectacular. En la ayuda defensiva. Y juega ya el Bayern. Ribéry. Van Jukic. Ahí Van Jukic. Ahí estuvo lento. Es complicado. Pero la recupera con facilidad del Bayern. 35 para 36. Primera mitad. Empate a cero. El Bayern. Defendido. Con Ralfitita. Y el Real Madrid con cien. El balón arriba. No va a poder llegar a la pelota. Vuelve para Manjukic. Chuta a Manjukic. Yo creo que pegó hasta en su propio compañero. Pero hemos visto una imprecisión de nuevo de la defensa. Ojo con Ronaldo que es muy rápido y muy fuerte. Aquí está la pelota para Cristiano Ronaldo. Aquí la más. Ahí con Neuer. Y Cristiano Ronaldo de la mano a mano para Neuer. De primera sigue Cristiano. Segunda es Neuer. La seca la defensa. Y el balón para Neuer. Clarísima esta. La más clara del partido sin duda. Hasta por dos ocasiones el cancerbero del Bayern. Ha desbaratado las oportunidades del Madrid. Las opciones de cena. Cuidado, cuidado. Porque el Real Madrid la ha tenido. Está jugando mejor en este primer partido. Y la lleva por ahí con Cristiano Ronaldo. Se marcha Cristiano. Está muy cansado porque estamos al filo. Pero no lo quiere intentar. Era complicado. Por lo menos se aguanta el esférico. Va el segundo palo. ¿Me la pones o no? Finalmente Cristiano intentaba lo más difícil. Y no le salió como era evidente. Y juega el Bayern. Estamos en el último minuto. De la primera mitad del segundo partido. Atención. Porque el primero ya lo ganó. La vez que está con el Bayern. Y lo está para Robert. Sinceramente resulta injusto. Cena debería ir ganando esta primera parte 1-0. Pero bueno. El fútbol. Tienes que aprovechar tus oportunidades para ganar. Cena las ha desaprovechado. Y veremos si las paga. Pues cartulina amarilla. Para Fabio Contrao. La primera para el Real Madrid. La vio a la van el Bayern. Ahí está Rubén. Dos jugadores a la barrera. Pone Iker Casillas. La puede poner Rubén. Va a querer poner el punto de penalti. Lo saca la defensa. Profil. El esférico que llega para Contrao. Yo creo que esto va a terminar. Plata para Di María. Di María con espacio. Se quiere marchar. Bueno pues va a dejar esta. Va a dejar esta. Ahí está Di María con Contrao. Que se la pide de nuevo de vuelta Di María. La pelota puede ser buena esa de Nueva York. Se está paratadas. Di María. Tienes que chutar a mí. Plata Di María. Chuta Di María. Tapona. Defensa suelo. Y el Bayern que salva los muebles. Un acercamiento más para Cena con el Real Madrid. Que de verdad lo está haciendo mejor en esta primera mitad. Está jugando mejor que Rafa esta primera parte. Como he dicho. Ha tenido la mala suerte de no meter esas ocasiones que ha tenido. Las puede pagar. Pero estoy seguro de que va a tener dos o tres más todavía. De nuevo la misma sustitución que vimos en el primer partido. Se marcha Mandjokic. Entra Müller. Ahí está Pepe con Contrao. Contra con Di María. De primera sobre Ozil. Jugando por el centro del campo. En terreno de Bayern. Ozil. Complicado lo que intentaba. Sin embargo le favorece el saque de bandada. Al conjunto madridista. Ahí está Pepe. Pepe con Ozil. Ozil con Contrao que tiene que abrir tu línea amarilla. Tiene que andarse con cuidado el lateral izquierdo portugués. De momento va a ser el propio Fabio Contrao. El que ponga el saque de bandada. Se apoya en Ozil. De nuevo para Contrao. Ahí está Contrao. Para el interior para Ronaldo. De compatriota a compatriota. Recupera a Bayern. Juega atrás con Neuer. Balón arriba para la posición de Ribery. Que tiene espacio. Está más bonito. Uy, qué bueno quiebró por dentro. Se marchó pero ahora bien se rehizo. José Callejón que es el que juega la bola. Con Modric. Sigue Modric con la pelota. Lo deja para siempre. Y sin sobre Ronaldo. Bien la corporación de Di María por fuera. Ahí está Di María que se viene por dentro. Espectacular. Pero cuidado el chut. Otra mano. Al disparo de Fildenoyer. Espectacular como está el partido de Bayern. Atención al corner de Balón arriba. Punto de penalti. Gol, 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 gol. Gol. Para el salido del correr Llegó con todo el francés Marca al Madrid en el 53 Merecido de Fias Closso Ahí tiene el premio Merecido la verdad, le había dicho que Senna debería ir ganando este partido Hemos visto que su punto fuerte Son los córners, le ha metido el segundo gol De córner de la eliminatoria Y tiene que andarse Rafa con mucho ojo Al concero de los córners porque Como he dicho es la principal arma de Senna Atención porque ataca Rafa con Ribery Ribery que quiere meter el centro del segundo palo Ahí aparece Robert, Robert coge el triángulo Tira Robert, saque Casillas Y la defensa del Madrid que es ahora La que se ve en apuros Que poco necesita Rafa Para tener una oportunidad Ha se concentrado a pierna, bueno si a pierna cambiada Y ahora Igual que Neuelsa Ha parado las anteriores de Senna, ahora le ha tocado al turno de Casillas Y ha salvado a Senna de momento Como lo tiene el Bayern Pierde en el marcador pero Parece que va por el partido Necesita el empate Robben Línea de tres cuartos Es bastante que Ribery Estamos a jugar con Müller Porque está un poco ahí en un islote Era complicado Presionaba Ribery Juega Ramos La posición ahora se equivoca Vamos, vaya pase Horrible el envío Cuidado de la posición Sergio Ramos Valón arriba Recupera Esbastiger Cuidado por qué Mario puede salir a la contra Jambén Zema Valor arriba para Cristiano Ronaldo Perfecto, contento Cortó la pelota Müller Hombre Robben Robben se quiere marchar Velocidad de Pepe Hay falta, hay falta, la va a quitar Hay falta de Pepe Estaba clara Sí, la había dado Y Anzema salía en carrera ya Robben Y necesaria La tenía que haber cortado a Senna Y ha hecho muy bien cortándola Balón ahora aquí abierto en el costado Izquierda para Ribery Ahí está Ribery Le tía el recorte por fuera Se viene para adentro Vamos a ver Ribery Puede armar la pelota derecha Chuta Ribery ¡Fuera! El disparo de Ribery Buscando la escuadra izquierda Díker Casillas Eso sí, se fue más desviado De lo que al principio parecía Pero se fue desviado Porque ya la iba encimando con Callejón Desde el principio Con lo cual no le ha dejado un tiro franco Y yo creo que era clara De que salir afuera No era tan peligrosa como parecía Y seguimos con el resultado 1-0 Y le queda menos tiempo a Senna Para aguantar el resultado 67 para 68 Ahí está jugando Di María A la parte izquierda Se marcha pegadito a la línea de Calle Sigue Di María Puede poner el centro Le intenta hacer balón Al punto de penalti No llega Benzema Cristiano tampoco Recupera al Bayern No te duermas a Kiri A dejar rápidamente Para que sea Toni Kloska-Müller Müller ahora jugando En la posición delante del centro Necesita que alguien venga Echarle una mano Está solo El balón arriba Intentándola jugar Entre los dos centrales Central y el lateral Mejor dicho Pero recupera bien Benzema ¡Qué lástima! Era buena Si le llega a echar Balón por encima Se queda más solo Porque no viva fuera de juego Di María El argentino Que juega ya con el Real Madrid Senna que está Uno ceno en este partido Y de terminar así El encuentro Nos tendríamos que ir Al tercero Y último Al de desempate Juega Cristiano Con Modric El balón arriba Para Cristiano Intentó tocar Pero Benzema Chuta Benzema Seca Neuer Y de nuevo Neuer Es increíble Lo que está salvando Neuer a su equipo Está manteniendo Las esperanzas de Rafa Neuer Este gol Si hubiese metido Hubiese ya matado el partido Yo creo que Nos hubiésemos ido al tercero Pero todavía tiene 15 minutos Por delante Se le pueden hacer muy largos A Senna Cuidado porque Robben No ha tirado la toalla Sigue jugando por la parte derecha La tiró el desmarque Por dentro Sigue Robben Puede chuta Robben La pega Robben Toca en defensa Los córneres Cuida con los córneres Porque ya no tiene a Mandjukic Pero hay otros jugadores Que también pueden buscar el remate La va a poner Ribery Sale Casillas Sin problema 77 para 78 de partido 1-0 para Real Madrid 1-0 para Zena Frente a Ralfitita En el segundo partido La pelota que la tiene Contento Contento con Shakiri Shakiri con Ribery Tiene Prinsa Bayer Ahí está Ribery Que se quiere marchar En velocidad Tapona En el lateral derecho El defensor madridista Ahí es bola Ahora el Bayern La pelota para Toni Kroos Toni Kroos Que se quería marchar Con el final No hombre No te marches para atrás Hombre te has equivocado Totalmente Cuidado porque puede haber Muchos espacios Para el Real Madrid Contento que la gana La deja para Müller Ahí está Müller Con Sergio Ramos Sergio Ramos con Casillas Hay Casillas Tiene que sacarla La pone arriba Muy bien Brady María Está de primera Así de espada Para el control Bien en Real Madrid Balón para Di María Que no llega Ahora va que tiene Cartulina Y que corte la pelota Sobre el AM Este con Shakiri Solo quedan 7 minutos Ahí está Shakiri Shakiri para el Inter Para Müller Y esa la bota Me chica el Müller Tapona Pepe Providencial Pepe con todo al suelo Y ahora puede ser La réplica para el Real Madrid Balón en la parte derecha Con el espacio para Madrid En el carril del 7 Se viene para adentro Ahí están 4 o 5 jugadores Del Madrid Bien ahora La pérdida sobre 20 más Estamos en el 85 Queda muy poquito Necesita el segundo El Madrid Necesita el empate El Bayern El balón que le llega Precisamente al conjunto rojo Cuidado porque esta puede ser buena Ahora está suelo aquí Por la parte derecha El balón es bueno para Robben Le sale contra el paso Estamos en el 87 Necesita el empate del Bayern ¿Dónde va Robben? Con contrao Cuidado porque puede ser falta Sigue, sigue Le da la ventaja Ahí está Robben Robben que puede armar la pelota Chuta Robben El balón que ahí toca Sergio Ramos Pero todavía la posibilidad Es para Svastiger Ahí está Svastiger Intentaba hacerlo con la zurda Que no es un pierna buena Y aparte Se echó encima muy bien La defensa de Marengue 89 de partido Uno Mazo que prolongue el trencilla Juega Cristiano Ronaldo Tapado por el agua Toca el defensor ¿No? Finalmente fue Sí Fue el defensor Finalmente que tocó esa bola Tres de descuento Tres de prolongación Que hay que decirlo bien Ahí está contrao El Real Madrid Que tiene todas las ganas Sobre Di María Intenta hacer que el tiempo Se consuma El balón arriba De nuevo de vuelta De contra para Di María Di María que la puede perder Recupera por ahí La va La va a dejar Yo creo que sí que la va a dejar Ahí está Líder con Robben Puede ser la última Para Bale Para buscar el empate Robben que se equivoca Qué fortuna Le llega El pase Para Sakhiri La partitera Sakhiri Primero y segundo Sakhiri Falta Es falta ¿no? Yo creo que fuera de juego Fuera de juego Es fuera de juego Bueno pues fuera de juego La ha tenido la última Yo no hubiera buscado La verdad es que Se ha precipitado Tenía la posición Con Ribery ganada Se veía claramente Que Sakhiri Estaba un poco adelantado Y ha sido la ocasión Para empatar Pero bueno Nos vamos al último partido Y está muy igualado Y cualquier jugador Se puede llevar A esta eliminatoria Empate a partidos Uno a uno Ha ganado el Real Madrid Ahora Y tenemos La tercera Y la última A ver quién es capaz Ahora De decir algo Sobre estos dos equipos Porque lo tenemos Caliente Caliente Ahí tenemos el cuadro Detrás La gente que se agolpa Para ver Esta segunda semifinal Porque todo De todo depende De lo que pasa En este partido Para conocer Al segundo finalista En esta Final Cup De FIFA 13 De la LVP Los jugadores Están haciendo Los cambios de formación Vamos a ir a verlo también Para saber cómo empiezan Porque tampoco Tiene que haber mucha variación Por parte del Real Madrid Con el 4-1-3-2 Ahora se va a optar Por otra formación Sí Va a optar Ahora por No A ver qué va a hacer Vamos a verlo Vuelve a la antigua Con el 4-1-3-2 Va a jugar al final Con esa Va a jugar el Real Madrid En el tercer y último partido Porque es importantísimo Yo creo que ahora Es mucho de mostrar Nervios de acero Yo creo que Rafa en este sentido Tiene Tiene más experiencia Pero es que Zena También ha aprendido pronto Sí, sí, sí Yo creo que A la hora de aguantar La tensión Rafa tiene ese punto a favor Pero Zena está demostrando Que tampoco Que no le tiembla la mano Pero Y como te he dicho Yo no sabría Quién podría ganar Esta eliminatoria Cuidado que Mandzukic Mandzukic se quería marchar A la pared del Chaves Va a estar en el sol Mandzukic Mandzukic ¡Gol! 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 Garrafa en el 3 Duro Varapalo para Zena Es un gol muy psicológico Este Partido decisivo Primera jugada De tu rival Gol Y Hombre El dato positivo Tienes todo el partido Para afrontar La remontada Es mejor recibir un gol En el 3 Que recibirlo en el 87 Está claro Zena se tiene que plantear El partido Como que va a empate a 0 Y que No ha pasado nada Casi casi Sinceramente Para ganar el partido Tienes que meter un gol Así que en este caso Sería meter un gol Y volver a empezar de cero No tiene nada que perder La bola para el Bayern Juega Áraba Qué importante ha sido este gol Se ha puesto por delante El Bayern Le deja toda la presión Al Real Madrid De Zena Qué importante ha sido ese gol Y ojo La pelota que la llega Robben Atención Porque el Bayern sigue cargando Sigue cargando Con todo Robben Que puede poner en el centro Deja para Mayuki 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 ¡Fuera! Llegó demasiado forzado El 9 Del equipo alemán Remató de cabeza Pero estaba muy desviado También le molestó El defensa Sí, pero también es importante Hacer esos acercamientos Ya que Zena Ha tenido la primera Que ha sido gol Y esta que ha sido muy peligrosa Y Zena tiene que contar con eso Que no tiene que venirse Tan arriba tan pronto Que queda muchísimo tiempo Y yo creo que debe afrontar El partido de otra manera Tiene que tomárselo Con más calma ¿No? Es que claro Estos goles recibidos Tan pronto Ya he dicho Que a veces te descolocan mucho ¿No? Intentas afrontar El partido con tranquilidad Y ya te ves 1-2-3 con un gol en contra Pero queda mucho Míralo, míralo Zena La pelota para Ronaldo Sale con novio Ronaldo Es increíble Lo de Álava Es increíble Es increíble Corre muchísimo Tiene muchísima fuerza Central improvisado Ya que no es su posición Pero cumple perfectamente Y es un anti-Ronaldo Como he dicho Tercera del Bayern de Múnich En muy poco tiempo En 15 minutos Y como digo Zena tenía la defensa muy adelantada Un carril perfecto para Robben Que es rapidísimo Y ojo con esta De nuevo estamos viendo A Zena dando demasiadas concesiones En la que hace Ribery Le dijo a Tomás Yukic Métela tú Que está solito Y en el 17 Pone el segundo Cuidado porque Zena No está jugando nada bien Sobre todo defensivamente No está muy fino En este tercer partido Al contrario Que en el segundo partido Que lo dominó perfectamente Le vemos muy indeciso La verdad En defensa Y lo ha pagado Dos goles Atención al córner Lo sacó al Real Madrid Y dos goles Que como bien apuntabas Muy difícil de levantarlo Le hacen que se ponga Muy cuesta arriba Eso sí Uno le mete en el partido Sí, uno le mete en el partido Pero la clave es meterlo Aunque cuidado Espera Ahí está Di María Le dejaba a Ronaldo Ronaldo Que es el que va a matar Ronaldo Le ha pitado falta Le ha pitado falta Ronaldo Se le ha metido a Zena Se le ha metido a Zena Porque era el 2-1 Sí, como he dicho Un gol antes del minuto 70 Le mete en el partido Y Zena tiene que pensar eso Que ya tiene tiempo Para meter un gol Y meter un poco de miedo a Rafa Pero como he dicho El partido tiene muy cuesta arriba Es momento de tener la cabeza fría Y está jugando por la parte derecha Robben Robben que se quiere marcha en velocidad ¡Ay, qué regate más bueno! Pues se re hizo perfectamente El Real Madrid para recuperar la pelota Modric Conocil Estoy con Ronaldo Di María Tiene por ahí terreno Decide apoyarse de 100 Ahí está de 100 conocil Zika se da la vuelta Apoyándose en Modric Jugando por el centro Bueno el balón para Benzema Por el interior Está Cristiano Ronaldo Sigue Cristiano Se puede pegar con la derecha Bien ¿Quién si no? Ahora apareció Botten Para echar una mano El balón que se marcha De nuevo para Sakiri Ahí está Sakiri Que la pierde Recupera el Real Madrid Conocil Con Di María Es evidente Quien necesita marcar un gol Es el Real Madrid Decida la pelota para Benzema Y esta Benzema Que se puede marchar Se queda un poco dormido Intentando buscar el pase Balón para Mandzukic Doblete para él En los 29 que llevamos de partido Uy, uy, uy Cuida Mandzukic Que se puede marchar de todo Sí, Mandzukic puede chutar ¡No! Intentó jugar para Robben Yo creo que la tenía que haber roto Yo también Tenía espacio, ¿eh? Sí Tenía espacio Atención porque la puede tener el Real Madrid Esto es un mano a mano Ahí está Ozil Ozil con Noyon Se tira con Tepic Ozil, 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 Ozil Gol, 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 gol Gol El Real Madrid Gol de Ozil en el 32 Recorta distancias Y volvemos a ver un partido nuevo Un partido bastante abierto Ahora mismo 2-1 La primera o la segunda clave de escena La ha metido Y ahora, como he dicho La clave del antes del 70 La ha metido en el 32 Y tiene mucho partido por delante todavía Queda muchísimo Qué tercer partido Vamos a vivir aquí en directo Por un finalista En esta cuarta temporada De la LVP El balón para Alain ¿Quién quiere poner un centro arriba? No llega Robben La pelota que queda suelta para sí En este conocido Lo del con Benzema Benzema que quiere meter el balón Para Cristiano Ronaldo Viene ahora jugando el Madrid Con toque, con criterio Sombre con entrada No llega Di María Demasiado largo Procesión para el Bayern 35 Primera mitad Bayern 2 Rafa 2 Real Madrid 1 Cena 1 Svansteiger Svansteiger Que mete cuerpo para Protege la pelota Deja para Robben Tapa Pepe Con Ronaldo Ronaldo con Azul Recupera el Bayern Cuidado porque le da espacios La puede dejar para Robben Ahí está Robben Que la puede pegar Chuta Robben Por encima del larguero El extremo Lández Que promueve fortuna Se marchó por poquito Muy poquito La verdad Ha hecho la típica de Robben Una diagonal Y rompele al palo largo Ha pasado muy cerca Y un 3-1 Ya sí Que yo creo que hubiese Empatado bastante el partido De momento todavía Cena está dentro Pero el que lleva El peso del partido Es el Bayern De Rafa Vale para Majukic Ahí está Majukic Que buena quebró El chuta Majukic Posa el tercero Go, 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 go Hat-trick de Majukic El tercero del Bayern 3-1 Para Rafa En el 41 Pues Queda todavía mucho partido Pero estamos viendo a Cena Muy En defensa Muy indeciso Muy blandito Sí Y encima con Majukic Que es un jugador Que no se caracteriza Por su habilidad Simplemente se ha ido hacia un lado Y ha dudado bastante Cena Y le ha dejado el pasillo Para definir fácil Es que le ha marcado Los tres goles Sí Y han sido todos de jugada Sí, han sido de jugada Ninguno de cabeza Que es el punto fuerte De Majukic Y también Rafa se caracteriza Por su definición Y de momento 3 de 3 con Majukic Tres goles Intenta para Ribery Por la parte izquierda Tuvo que taponar por ahí A Gallejón Es más allá Con Ribery La pierde a Ribery Bola para Gallejón Benzema con Ozil Con Ronaldo Ronaldo con Benzema Y si la volvió la posa arriba Se ha quedado solo Se marcha Modric Ahí está Modric Modric que puede poner el centro Valor En el segundo palo Sale Neuer Sale Neuer Sin problemas Además estamos en posición antirelamentaria Bueno pues estamos en el último 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 minuto de la primera mitad Con 3 a 1 para el Bayern Con Robben no hay tiempo para más En estos primeros 45 minutos 3 a 1 a favor del Bayern Yo creo que lo sé que Podríamos resumir como que En defensa el Real Madrid Desde Senna No ha estado mal Ha dudado demasiado Yo creo que A lo mejor le ha podido un poquillo la presión Pero Esto se paga Tres fallos Tres goles Tiene tiempo Tiene toda la segunda parte Para volver a meterse en el partido Como ha hecho antes en el 2-1 Yo creo que es un poco arriesgado Ya poner un 3-5-2 Minuto 45 Yo lo pondría en el 70 Pero Como lo ha dicho antes También recordemos que Las tácticas a Senna Le han dado buen resultado En numerosas ocasiones No, no sabemos lo que va a pasar En el momento Lo opta por cambiar el esquema táctico 3-5-2 Por eso juega el Real Madrid Y María Se equivocan en el envío Lam Ahora la cross Que ves con Robben Buena al Bayern Ahora Rafa aprovecha muchísimo las bandas Ya que no tiene lateral Senna Y Robben y Riveri son unas balas Ahí está Robben Robben Que se intenta ir por fuera Se la escondía Recupera al Real Madrid Ozil Con Ronaldo Está Ronaldo Con Benzema Corta a quien Si no Ahora va De Riveri Tiene velocidad Riveri Y que bien Le ha engañado Cuida porque la pelota para Mandzukic Puede ser peligrosa Intentaba prolongar para Saquiri Deja sobre Casillas Y Matija Ozil con Modric Este con Benzema de primeras También sobre Ozil Ozil que levanta la pista Quiere jugar con Ronaldo Ahí está el Portugal Se la pide al espacio Sobre Di María Este con Ozil Ozil que se viene para adentro Carril del 11 Partida izquierda Corre mucho Di María Di María que se frena Corta la defensa del Bayern Sigue Di María Con el esférico 55 de partido Necesita meter el segundo Con el Madrid Para meterse Quién si no Álava Que es inexpugnable Jugando la pelota Con el Bayern Ahí está el envío Que no es bueno Cuidado porque recupera bien El 100 La pelota para Ozil Ahí está En el 57 Nosotros creíamos Que iba a pitar penalti Bueno, no ha venido bien, la verdad Bueno, se lo ha puesto más fácil, ¿no? Pero ha marcado el segundo Benzema en el 57 Y cuidado que mira cómo se pone esto Ahora, 57 Ya la vuelve a cambiar de formación Ya no ha puesto 4-1-3-2 como ha puesto antes Ahora 4-1-2 Sí, 4-4-2 en rombo cerrado Muchas variantes tácticas Pero bueno, le has dicho que 3-5-2 le funcionaba Mira, ha metido el 3-2 Y a lo mejor le vuelve a funcionar esta variedad táctica Y hay cambio Se marcha Mandjukic Hat-trick para él Entra Müller No puede tener quejas, ¿eh? Rafael Mandjukic Ha marcado 3 Los 3 del Bayern Lo único que a lo mejor ahora opta un poco más por velocidad Porque cena tarde o temprano Según pasen los minutos ahora ir para adelante Y Müller tiene más velocidad que Mandjukic A ver qué tal le sale esa disposición táctica A el Bayern Bola para Ribéry, este con Contento Contento con Ribéry, el francés Protege bien la bola La deja para Svastay Que en la zona de creación Sobre Kroos Pues con Robben Dame en la parte derecha Venemos para Robben Está jugando muy bien el Bayern ahora Sobre Kroos Viene a tres cuartos Se la pide el espacio de Robben Viene ahora en el carril de siete Se viene para adentro A ver el centro de Robben Se va a quedar demasiado curto La bola que llega para Ozil Ozil con Di María Di María Sobre Cristiano Este con Benzema Tiene espacio Se la pide arriba No, ha defendido muy bien ahora Con Contento El Bayern Cierra filas Ralf y Tita Porque este resultado Le hace estar en la final Di María Coentrao Coentrao que no consigue Conectar con Di María El argentino se revuelve Al suelo Robben Falta del holandés Coentrao corto Con Di María De nuevo para Coentrao Ahí está Coentrao La va a dejar de nuevo para Di María Balón para Ronaldo Ronaldo se quiere marchar en velocidad Amagaba Corta Kroos Balón arriba para Müller Müller que llega bien de cabeza Sobre Ribery Estudio nuevo con Robben Atención que se marcha Robben Tiene mucho, mucho, muchos metros por delante ¿Quién la va a buscar? La pide Müller Robben que ha pecado ahora de Chupón Hablando claro Y perdió la posesión del esférico Bal Madrid En el 69 partido Bayer 3 Ralf y Tita 3 Real Madrid 2 Cena 2 Modric Tento de perder Callejón Sobrepasa la divisoria Juega con Ecién Centro del campo para Di María Di María, Di María Caza el Di María Por mí, Di María la guarda Lo deja para Ronaldo Boatén aparece Espectacular en la ayuda Boatén Ahí está Alapa Con Contento Contento con Ribery Ribery de primeras Con los más tallos Juan de Cetras Sobre Shakiri Shakiri con Müller Ahí está Müller Intentaba meter la zancada Para que no se le llevara la bola Pero estuvo atento Pepe Juega el Real Madrid Moviendo la bola De derecha a izquierda Se ha encontrado Entra con Di María Di María interior Sobre Zil Este más para Cristiano Ronaldo Al suelo Filipe Lam Aparece para ganar a Robben De nuevo Ribery Ribery con Shakiri Ahí está Shakiri Entramos en el último cuarto Hora de partido Vence el Bayern 3 a 2 Los tres goles De Mandzukic Y sigue atacando El conjunto Bávaro La bola para Toni Kroos Kroos con Müller Ahí está Müller Dentro del área Bien Pepe Para desbaratar la opción De oportunidad Aparece Ronaldo Con Zil Ahí está Zil Con Campo por delante Le está molestando El jugador de Bayern Es falta Es falta clara El conjunto Germano Entramos ya En la recta final De partido 10 minutos Y Zena tiene que morir Con todo Zena tiene Zena tiene que jugar Y está Benzema Con Ronaldo Ronaldo con Di María Di María Que se viene para dentro Puede poner el centro Y sigue Di María Con Benzema Intentaba jugar de primera Sobre Ronaldo Se marcha al suelo No lo va a recuperar Además está en ley De la ventaja Falta Y Cartulina No, la advierte La advierte al final Es la última Advertencia O amonestación verbal Balón para Alaba Contento Ribery Ahora aunque se marcha En línea De banda Y está Ribery El propio jugador francés Que lo va a poner ya Movimiento Sobre Sakiri Ahí está Sakiri Aquí le deja No va Ribery Eso no sé Si va a ir demasiado ¿No? Que bien Ribery Que calidad tiene El extremo francés La deja para Sakiri Ahí está Sakiri Que se quiere venir por el centro Puede chutar Sakiri Se marcha Intentaba el quiebro La pelota que le ha quedado No para Sakiri Está con Müller Cuida a Müller dentro del área Es peligrosísimo La deja para su estado Puede estar para Ribery Ribery puede chutar Puede marcar No La pelota que le ha suelto El disparo Casillas Casillas a Bocajarro Ha salvado el cuarto del Bayern Le ha salvado la última El último rayo de esperanza Al Real Madrid Que se la tiene que jugar Estamos en el 86 Menos de 4 minutos Para esticar al final 3 a 2 Necesita la empeta El Real Madrid La pierde ahora Antes va Steyer Boten con Alaba Este con Ribery El Bayern Que lo tiene todo A su favor Buena la pelota Para Contento La pelota que no sale La deja para Ribery Ahí está Ribery Con velocidad Cuida a Ribery Una mano buena Ribery 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 ¡Gol! De Bayern Go Ribery Se la enseñó Por dentro Se fue por fuera Aquí Golazo De Ribery Deja Casillas Trumbado El 4 a 2 En el 89 Ribery Esto ya Tiene ganador Se acaba ya el partido Como he dicho Que debe pasar un milagro Para poder levantar el partido Pero Rafa ya Aunque cuidado Está con Limaría Vamos a ver Limaría Que se marcha Por la parte izquierda Y de nuevo La ayuda Espectacular De Álava Pues ya tenemos final Eso parece que ya tenemos final Partido que No tiene ya mucho tiempo Que rascar Ronaldo Conocil Con Benzema Benzema que pone el balón arriba Se ha colocado Y final Final del partido 4 a 2 A favor del Bayern A favor De Ralf y Tita Que será finalista De esta final Cup 4 Frente a Alex Tepe Bueno Sobre el partido Decir yo creo que Rafa En el cómputo global Ha sido mejor Ha aprovechado Mejor Ha creado más ocasiones En el tercer partido Ha sido yo creo que Bastante superior En este último partido Ha demostrado la experiencia Tres ocasiones En los primeros 15 minutos Y muy rápido Yo creo que Ha matado el partido El primero En el segundo Le ha costado más Que ha sido el que ha perdido El segundo ha dominado Zena Claramente Y ha sido justo vencedor Bueno Decíamos que la presión Podía poder sobre Algunos de los dos jugadores No sabemos si ha sido así Pero lo que está claro Es que Rafa Está en la final Está mejor Rafa Un cómputo global 2 a 1 En partidos para él Y se va a enfrentar A Alex Tepe Yo creo que Precisamente tengo Al mejor hombre Que me pueda hablar De Alex Tepe Porque a ti te ha eliminado Él Y tú conoces a Rafa Vamos Espectacular Son dos jugadores Distintos A Alex Tepe le gusta Tener mucho la posición De la pelota Y a Rafa le gusta Si le dominan Que va a ser el caso Yo creo que el partido Lo va a dominar a Alex Tepe Porque le gusta tener la posición Y va a tener que cerrarse mucho A Rafa y sale a las contras Sobre todo con Robbeni Ribery ¿Favorito? Pues Podremos decir que Rafa Por la experiencia que tiene Ha optado su triple corona Pero es FIFA Es fútbol Alex Tepe está aquí Merecidísimamente Ha derrotado a grandes jugadores Y yo creo que también También tiene mucho porcentaje De poder llevarse Esta Gran Final Cup Lo tiene espectacular Bueno Va a ser una final Interesante Sobre todo porque Rafa va a jugar con el Bayern Alex va a jugar con el Real Madrid Vamos a ver Normalmente todo el mundo Dice Madrid, Madrid, Madrid Pero vamos a ver Un poco de variedad Rafa con el Bayern de Múnich Y Ha tenido el reto De poder decir Mira el Madrid No solo es competitivo El Bayern de Múnich Y lo es Y lo está demostrando bastante bien Pues Demostrado Tenemos final En FIFA 13 En la Cap 4 Apunten los nombres Y también la hora Para ver La final finalísima Desde el escenario principal Y lo tengo por aquí A mi izquierda Según está La cámara aquí situada Va a enfrentar A Alex Tepe Frente A Ralf y Tita Rafa Que va a intentar De nuevo No lo hizo en la pasada temporada Pero ya tiene Un par de títulos en la manga Revalidar Y volver a ser el mejor En FIFA 13 Será a partir De las 7 de la tarde Insisto Tomen nota 7 de la tarde Aquí En directo Eso sí será en el canal principal En el escenario principal Entre Alex Tepe Y Ralf y Tita Esa es la final La vamos a seguir aquí en directo Así que Hacemos un breve alto en el camino Vamos a coger Un poquito de aire Quizá hacemos un repaso A la vuelta De cómo ha ido todo Y enseguida volvemos aquí En directo Desde Barcelona Con la final 7 de la tarde Recordamos Entre Alex Tepe Y Ralf y Tita Hasta ahora